Gracias al financiamiento del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, en conjunto con la empresa Arauco y la Municipalidad de Constitución, el 28 de abril del año 2015 se inaugura el Centro Cultural. Este edificio nace ante la imperiosa necesidad que tenía la comuna de contar, con un espacio digno y adecuado, en donde artistas y público en general puedan encontrarse y crecer mutuamente. Desde su fundación, el Centro Cultural ha sido administrado por la Corporación Cultural y de Extensión de la Ilustre Municipalidad de Constitución, la cual está compuesta por nueve directores provenientes del mundo privado y cultural, y liderados por su presidente, don Carlos Valenzuela Gajardo, y administrado por su director ejecutivo, don Luis Valero Campos. Nuestra misión ha sido facilitar el acceso al conocimiento y valoración del patrimonio cultural, fortaleciendo la cooperación y la cohesión social, con un claro reconocimiento y apoyo a la diversidad cultural presente en el territorio comunal, promoviendo la formación artística y el acceso a bienes de servicios culturales, generando así producciones artísticas de calidad e impacto social. Hoy nuestra visión es avanzar fuertemente en la creación de nuevas audiencias, con una gestión fortalecida, en base a una programación sistemática y de calidad, que permita a agentes culturales empoderados, que lideran procesos de cultura local en diferentes zonas, trabajando coordinadamente con artistas y agrupaciones culturales, fortaleciéndose un verdadero sentido de pertenencia, resguardando el patrimonio local. Bienvenidos a tu centro cultural, un lugar de encuentro. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos, y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro. Allí están las dos cabezas, de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó en plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, sumo de maquí de cerro. Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro, la ha hecho dentro de un cajón, cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ¡Ay, qué velorio más negro! ¡Ay, qué velorio más negro! ¡Ay, qué velorio más negro! Yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosa, y en su pico cristalino, un clave el que se deshoja. Y en su pico cristalino, un clave el que se deshoja. De la rama, la rama, de la rama nace la hoja, y del centro de ella nace un clave el que se deshoja. Cañaveral, cañaveral, cañita dulce del Tucumán, yo por tu culpa sufro mi mal. Cañaveral, cañaveral, cañita dulce del Tucumán, yo por tu culpa pago mi mal. Yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosa, y en su pico cristalino, un clave el que se deshoja. Y en su pico cristalino, un clave el que se deshoja. De la rama, la rama, de la rama nace la hoja, y del centro de ella nace un clave el que se deshoja. Y del centro de ella nace un clave el que se deshoja. Cañaveral, cañaveral, cañita dulce del Tucumán, yo por tu culpa sufro mi mal. Cañaveral, 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 cañita dulce del Tucumán, yo por tu culpa pago mi mal. Cañaveral, 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 ca Y pasaba por mi cabeza un montón de recuerdos de un montón de situaciones de cómo llegamos desde cero a hacer el coro que hoy estamos presentando a ustedes nuevamente en comunidad. Y creo que las cosas que se han podido avanzar en la música para poder disfrutar con ustedes, ahora nos dejan un pie próspero como para también poder hacer un poquito de pedagogía de lo que es la música coral. El primer tema que nosotros acabamos de cantar, que es Casamiento de Negros, es una popularización de nuestra querida cantautora nacional Violeta Parra. El segundo tema que hicimos es anónimo, se llama Cañaveral, es una chacarera y que tiene un arreglo de un gran arreglador coral que es Carlos Guastavino. Ahora quiero ofrecerles en este segmento que tenemos de folclor latinoamericano un tema hermoso de Tejada Gómez y César Isela, que se llama La canción de las simples cosas. Reparen muchísimo en la letra porque este tema, más que querer acomodarlo musicalmente, queremos expresar lo que lleva a la letra que es hermosa. Así que disfrútenlo. Gracias. 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 Tú eres el hombre que va, gracias a la vida, quien me ha dado tanto, me ha dado el oído, y en todo su canto, la mano lleguía, ríos y canarios, martillos, urbinas, y la voz tan tierna, de mi vida. Gracias a la vida, quien me ha dado tanto, me ha dado el sonido, lleno de escenario, con él las palabras, que pienso y declaro, madre amigo, hermano, y cruzar un rato, la ruta del alma, del que estoy amando, gracias a la vida, quien me ha dado tanto, me ha dado la risa, y nada me llanto, así yo distinto, dicha de quebranto, los dos materiales, forman mi canta, el canto de ustedes, es mi vida, y el canto de todos, es mi propio canto. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Muy bien. Para cerrar esta parte folclórica, esta sección folclórica, quiero invitar a un amigo de la música, José Luis. ¿Estás por ahí? Te veo. Un aplauso fuerte para mi amigo. Gracias. El presidente, hoy del grupo One Eye, poeta, hijo de esta tierra. Este señor. Este señor, yo quiero que lo conozcan porque el que trabaja en soledad y en silencio, creo que es merecedor también del reconocimiento en público, y es bueno que nosotros también podamos ver que tenemos artistas y gente trabajando por nuestra cultura. Así que redoblemos el aplauso para él, porque está haciendo un trabajo muy interesante y muy importante. José, hagamos un poquito de docencia. ¿Qué es lo que tenés ahí? Acá lo que tenemos es un bombo legüero. Disculpe. Fue mala idea, te lo explico entonces. Lo que pasa es que si estuvo escribiendo poemas hasta largas horas de la noche y eso es lo que pasa. Es un bombo legüero, le dicen bombo legüero porque toca algo, cualquier cosita, cualquier cosita. Ustedes lo deben reconocer del malambo argentino, cierto, que está muy ligado a la doma, pero hoy por hoy con la globalización y todo, los instrumentos llegan a todas partes, entonces ya es más típico verlo en agrupaciones incluso de música andina. Es un instrumento muy noble porque está hecho de madera, cuero, pero es legendario. Digamos, en la chacarera, en la samba, en Argentina y también en la música norteña, le decimos nosotros, aparece este bombo legüero. ¿Por qué se llama legüero? Porque en Argentina, en el campo, le llaman leguas a las distancias largas. Entonces, como esta cosa, cuando uno le pega con todo, se escucha a leguas, ahí le pusieron bombo legüero. Así que, bueno, esperemos que disfruten. Bien, vamos a cerrar esta parte folclórica con un carnavalito llamado Humahuakeña. ¡Gracias! 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 Bueno, mientras los cantantes se preparan, fíjense que el concepto de espectáculo en la música coral es un poquito más difícil porque nosotros tenemos arraigado en el pensamiento, por ahí más, por ahí más, el prototipo de la música clásica entre comillas. En algún momento yo les había explicado que la música pasa a ser clásica por el uso. Ustedes, yo a regañadientes voy a decir que en algún momento el reggaetón va a ser música clásica. Lo lamento, pero sí se los comunico desde ahora. ¿Te guste o no te guste? Hoy la música de Queen es clásica. Música, quizás, de conservatorio, aún no. ¿Pero por qué? Simplemente porque no toda esa música clásica está investigada. Sí aparecen muchos expositores con ciertas investigaciones respecto de la música de un par de décadas para atrás, sobre todo de los 80, que es muy llamativo cómo se destapan junto a la música de los 80 toda esta modificación o toda esta introducción de lo electrónico y de ahí se pega un salto, pero impresionante la música. Y saben que todo esto de la música popular traído a lo coral, porque lo folclórico tenemos que decir que el folclore es el saber del pueblo, ¿no es cierto? Por lo tanto el folclore es música del pueblo. Por lo tanto es popular, ¿cierto? Entonces lo que acabamos de cantar es popular, ¿cierto? Y no por eso deja de ser menos interesante y menos apreciable. Por el contrario, exige a la persona que hace un arreglo tratar de acomodar a este formato de música, la música popular y hacerla sonar como un coro. Es muy interesante. Bueno, eso es una pasión por ahí más personal. Pero resulta que la música que nosotros hoy conocemos viene mucho, mucho, mucho. Nosotros el rock nos tiene contagiados por todos lados. Y es muy lindo y es muy bueno y hay que meterse ahí, bucear un poco porque hay cosas muy interesantes. Pero el rock viene antes, antes, antes del blues. Y el blues y el jazz vienen antes, antes del negro espiritual. Y el negro espiritual viene y es la combinación de la música folk norteamericana junto a la música cristiana, entre comillas, que era más pagana que otra cosa, que de los esclavos negros que eran capturados en África, llevados en barcos, secuestrados en realidad, ¿no? Y eran llevados a los campos de algodón y a las tabaqueras de Estados Unidos, ¿no es cierto? Así ellos hicieron gran parte de la fortuna que hicieron en el sur de Estados Unidos con la música Soder, que se llama. Bueno, de ahí, es muy larga la explicación, pero quiero recoger esto. De ahí, nosotros, la música que escuchamos tiene muchas, muchas, muchas vetas y mucho color que viene de la música negra afroamericana, que viene de allí. Hoy nosotros le vamos a ofrecer un bloque de negro espiritual y siéntanse motivados a aplaudir, a reír, a llorar, lo que quieran. Es una música muy cercana. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Dentro de la música espiritual, que es un formato muy, muy, muy vocal, ¿no? Llámese música coral, si se quiere, para pensarlo de alguna manera. Fíjense que está todo hecho muy a capela, porque imagínense que los negros esclavos no tenían instrumentos. Así empieza entonces. Y por lo tanto, mientras ellos hacían su labor diaria, e incluso eran castigados, fíjense que ahora les va a hacer sentido algo. Se dieron cuenta que los negros cantan con mucha melisma. Las melismas son las vueltas, por ejemplo, no sé. Ahora van a escuchar un negro espiritual que vamos a cantar con este formato. Se llama Sona One Morning, por ejemplo. Y, por ejemplo... Sona One Morning... Que eso es muy típico. ¿Y mi aplauso? Sueltense, sueltense. Esas melismas es a propósito de que los chiquititos, que también eran llevados a cosechar algodón porque tenían las manos chiquititas, entonces no echaban a perder el algodón. Escuchaban a los papás que eran castigados, azotados y que cantaban llorando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted canta con la voz quebrada? ¿Pasa esto? Porque tú no puedes. Claro, después la música va desarrollando estas cosas melismáticas y aparece dentro del negro espiritual. Y hoy, para copiarlo, se remeda un poco eso. Y termina siendo algo muy bello dentro de la música, algo que no aparece en un comienzo tan bello. Quiero invitar acá a unos amigos. Temi, ¿cómo estás? Un fuerte aplauso para Marianito Riffo. Rodrigo Luna. Y José Pepe. Paseará a Vena. Primer tenor, segundo tenor y bajo. Vamos a hacer Swindon Churrel. ¿Por qué no please? Swindon Churrel. Let me ride Swindon Churrel let me ride Swindon Churrel. Let me ride Rock me low, rock me low Come and easy I got a home on the other side Why don't you swing down cherry stop and let me ride Swing down cherry stop and let me ride Rock me low, rock me low, come and easy I got a home on the other side You call me Jordan, what did I see? Yes I look, you call me Jordan, what did I see? And swing down cherry up a car, come in for me I got a home on the other side Why don't you swing down cherry stop and let me ride Swing down cherry stop and let me ride Rock me low, rock me low, come and easy I got a home on the other side Or there were two high horses Side by side to lead these old cherries Let me ride Juana this morning Rock me low, rock me low, come and easy I got a home on the other side Why don't you swing down cherry stop and let me ride Swing down cherry stop and let me ride Rock me low, rock me low, come and easy I got a home on the other side Why don't you swing down cherry stop and let me ride Swing down cherry stop and let me ride Rock me low, rock me low, come and easy Rock me low, rock me low, come and easy Rock me low, rock me low, come and easy I got a home on the other side Swing down cherry stop and let me ride I got a home on the other side Suna one morning, death comes creeping in the room, oh brother. Suna one morning, death comes creeping in the room, soon, Suna one morning, death comes creeping in the room, Say, oh my lord, oh my lord, what shall I do, what shall I do, oh brother, what do you, hush, hush. Somebody's knocking in your door, oh brother. Hush, somebody's knocking in your door, hush, hush, somebody's knocking in your door, Say, oh my lord, oh my lord, what shall I do, what shall I do, oh brother, what do you, hush, hush. Somebody's knocking in your door, oh brother, hush, hush. Somebody's knocking in your door, hush, somebody's knocking in your door, hush, hush. Say, oh my lord, oh my lord, what shall I do, what shall I do, what shall I do. What shall I do? What shall I do? What shall I do? What shall I do? I shall be buried in my grave and go home to my Lord and be free, and be free. No more crying, no more crying, no more crying, no more crying over me. I shall be buried in my grave and go home to my Lord and be free, and be free. No more shooting. No more shooting. No more shooting over me. I shall be free, and be free, and be free, and be free. I shall be free, and be free. I shall be free, and be free. I shall 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 be free. Ella se durmió ella brillatum de la cumbre de una rama. Bueno, el tema que acabamos de escuchar, se equivocó la paloma, ya es del ámbito totalmente popular, popular, popular. ¿Qué pasó con los negros espirituales? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Sí? Son apasionantes. Es lindo de estudiarlo también. Ahora vamos a hacer dos temas de un señor que le dio mucho a la música popular, llamado Gustavo Cerati. Vamos a hacer un tema... Fuerte el aplauso. Musicalizó seguramente muchos momentos románticos y otros más. Vamos a hacer un tema que se llama Prófugos. Después otro tema que se llama Trátame suavemente. ¿En qué orden, coro? Prófugos. El arreglo de Prófugos lo hicimos a propósito de la Voz de los 80, que es un espectáculo que estrenamos este año, a principio de temporada, en la Semana de la Cultura, en la plaza. Y nosotros hemos sacado del concierto de Violeta Parra algunos temas que escucharon anteriormente. Y de este concierto de la Voz de los 80 les vamos a ofrecer estos dos temas, que son arreglos propios nuestros. Y yo voy a invitar al escenario y pido un fuerte aplauso para Manuel Ortiz, un excelente trompetista nuestro, un colaborador de siempre. Un músico que aprecio mucho y que admiro mucho también. Bueno, disfrútenlo. Ah, y bueno, sé que la música coral por ahí es más difícil de corearla y cantarla, pero yo sé que igual van a poder, si me permiten la palabra, enchufarse. Así que si quieren cantarla con nosotros, cántenla. Aplausos Aplausos Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distanción Estar así despierta Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos No tenemos donde ir Somos como un área desglosada Carreteras sin sentido Religiones sin motivos ¿Cómo podemos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos Los dos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos profundos Los dos Amén. 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 Quiero que me trates suavemente. Me comportas de acuerdo, por lo que te brinda cada momento. Y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates solamente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. 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 Bueno, ¿cómo lo han pasado? Bien. Es linda la música vocal, ¿cierto? Para mí es la expresión más genuina del ser humano, musicalmente hablando. No se puede esconder nada, se da lo que se tiene, y es con el corazón. Acá no hay arreglo. Uno piensa la nota y dispara. Después no puede... Yo en el piano podría engañar un poco, pero acá no. Es lo que uno piensa y uno canta. Así que es mucha exposición, uno se da en el canto. Así que qué bueno que lo hayan disfrutado. Nos vamos a despedir con un tema hermosísimo que lleva por título 11 y 6. Es un tema de Fito Páez y es una postal de nuestros tiempos que a veces pienso debería preocuparnos, pero ponernos en acción. Bueno, espero que haya sido una hermosa velada para ustedes y será hasta la próxima. Gracias. 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 Titan. En sus cuatro años de gestión , nuestra corporación cultural municipal, da a conocer los siguientes logros gracias a tu participación y apoyo. Ser pionera en la región del Maule en contar con un plan de desarrollo cultural, en el cual ha sido revalidado y forma parte del desarrollo comunal. Gracias al gobierno regional del Maule y al Desafio levantemos Chile se logró la adquisición de más de 40 instrumentos que nos ha permitido la creación de una orquesta infanto-juvenil y de nuestro orfeón corporativo, otorgando nuevas oportunidades a más de 60 familias, que hoy son parte de estos dos elencos de nuestra corporación. Durante estos últimos tres años hemos logrado desarrollar anualmente más de 200 actividades gratuitas para nuestra comunidad, actividades como conciertos didácticos, conciertos de música clásica, ochentera, rock, jazz, swing, folclor, ópera, boleros, tango, conciertos corales, danza, obras teatrales y cuentacuentos educativos, entre otros, los cuales se han presentado en el Centro Cultural y en distintos lugares urbanos y rurales de nuestra comuna. Nuestros medios de comunicación siguen cautivando y posicionándose en las distintas plataformas sociales como Fanpage, Instagram, Canal YouTube, Twitter y Página Web. Durante estos cuatro años de vida hemos seguido creciendo en convocatorias y público, alcanzando con nuestras actividades de extensión, logrando más de 32.000 personas que disfrutaron de las 200 actividades de extensión que cada año logramos gestionar en toda la comuna. Durante este cuarto año de vida hemos logrado firmar convenio con la Fundación Arauco y Empresas Arauco, lo cual nos permite cofinanciar a nuestra Orquesta Infanto Juvenil y Orfión. Junto a ello, el desarrollo de coproducciones que van en beneficio de toda la comunidad. Por tercer año consecutivo, contamos con el apoyo del Gobierno Regional del Maule para el desarrollo de actividades de formación y de extensión, con un fondo total de 30 millones para este año 2019. Contamos con más de una decena de talleres gratuitos para toda la comunidad, en donde pueden aprender canto, danza flamenco, pintura, folclor, salsa, teatro, piano, entre otros. También pueden ser parte de la Big Band, de nuestra Orquesta Infanto Juvenil y de nuestro Orfeón Corporativo. Gracias a todo este trabajo y profesionalismo, hemos logrado ratificar los convenios con la Universidad de Talca y Empresa Marte, todo lo cual nos ha permitido seguir entregando más oportunidades de formación y extensión de manera totalmente gratuita, asegurando el acceso a la cultura a toda nuestra comuna y sus visitantes. Hemos sido notificados de la aprobación de un proyecto acogido a la Ley de Donaciones, que permitirá que la Fundación Arauco, por tres años, siga apoyando la gestión de nuestra Orquesta Infanto Juvenil. Mantente informado en nuestras redes sociales y sigue disfrutando de las actividades que programamos para ti. Corporación Cultural Municipal, un lugar de encuentro. Corporación Cultural Municipal de la Universidad de Talca y Empresa Marte,